¡Aplausos! Vamos a hacerle esto, un homenaje, talos que tengan pañuelos, gorras, vamos a alzarlas, nosotros somos de una sola cultura, ¡que viva el timbalero! ¡Que viva la cultura! ¡Vamos a alzarlas todos! ¿Cómo dicen? ¡Han que haberlo hecho! ¡Timbalero! ¡Aplausos! 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 ¡Azulido! ¡Liz kayo nate! ¡Alto alzeles! ¡Veniclo! ¡Mas leo! ¡Mas leo! ¡Mas leo! Gracias por ver el video.